La selección peruana recibió una excelente noticia previo a la Copa América, Kevin Cerna y las chances de que se ponga la camiseta blanquirroja al mando de Fossati. Así iniciamos con el video del día de hoy. Empezamos con las mejores novedades futboleras del día de hoy, iniciamos aquí en Gol Viral. Rival elegido, Perú confirmó amistoso contra Paraguay de cara al inicio de Copa América. Este viernes, la FPF dio a conocer el nuevo amistoso que sostendrá la selección peruana de cara al inicio del certamen continental que se llevará a cabo en junio próximo en Estados Unidos. Este viernes, la Federación Peruana de Fútbol dio a conocer el rival y la fecha del nuevo amistoso que sostendrá la selección peruana de cara al inicio de la Copa América que se realizará en junio próximo en Estados Unidos. Así pues, la FPF confirmó que el oponente de los de Jorge Fossati será Paraguay, combinado que llegará a nuestra capital, escenario aún por definir, para lo que será la última prueba de la bicolor antes de iniciar su viaje al país norteamericano. Siempre estamos atentos a los requerimientos del comando técnico, es nuestra labor dirigencial. Hay muy buena relación con las asociaciones miembro de la Conmebol y haber legado a un acuerdo con Paraguay y es muy importante porque, como lo dijo el profesor Jorge Fossati, después de jugar con países de la CONCACAF ya correspondía medirse con rivales sudamericanos, sostuvo Agustín Lozano en un comunicado de prensa, destacando el nuevo amistoso de Perú. En esa misma línea, Franco Navarro, gerente de selecciones nacionales de la federación, confirmó que la escuadra albirroja no será la única con la que la selección peruana medirá fuerzas antes de su debut contra Chile en la Copa América, ya que están afinando los detalles para cerrar un nuevo encuentro, con equipo aún por confirmar en tierras norteamericanas. Paraguay es uno de los rivales que estaba dentro de la planificación deportiva del cuerpo técnico. Será nuestro partido de despedida en Perú y esperamos seguir contando con todo el apoyo de nuestra afición. En los próximos días, anunciaremos nuestro último partido de preparación, el cual será en EU. Estamos muy ilusionados con este nuevo proceso encabezado por el profesor Fossati. Perú trepó en el ranking FIFA si bien el ranking FIFA no refleja en su totalidad el presente de las selecciones alrededor del mundo, mensualmente sufre una actualización y esta, a veces, se da luego de algunos encuentros amistosos o partidos de clasificatorias, ya sea para el Mundial o para la Eurocopa. En ese sentido, luego de vencer a Nicaragua y República Dominicana en marzo, Perú subió un escalón en esta clasificación y se ubicó en la casilla número 32, con 1.515 puntos 82 puntos. Con esto, la blanquirroja se ubica como la sexta mejor selección de Sudamérica según la consideración del máximo ente rector del fútbol mundial. Producto de las victorias frente a las selecciones caribeñas, la bicolor sumó 2.82 puntos. Recordemos que vencimos a Nicaragua en el estadio Alejandro Villanueva con goles de Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula y a República Dominicana en el Monumental con anotaciones de Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe y Paolo Guerrero. Sean Carlos López descontó para el 4-1 definitivo. A pesar de que ambos conjuntos no fueron una dura prueba, le sirvió a Jorge Fossati para ensayar su idea de juego. La agenda de Perú en eliminatorias. En septiembre enfrentaremos a Colombia local y Ecuador visitante. En octubre a Uruguay L y Brasil V, mientras que en noviembre a Chile L y Argentina V. Fossati sabe que no tiene margen de error, por lo que si desea que el Mundial del 2026 siga siendo una ilusión para el pueblo peruano, deberá cosechar la mayor cantidad de puntos posible frente a los rivales directos. ¿Kevin Serna puede ser convocado a la selección peruana tras brillar en el Alianza vs Fluminense? El atacante del club íntimo anotó un golazo y fue la gran figura del partido contra los brasileños por la Copa Libertadores. Alianza Lima igualó 1-1 con Fluminense en su debut por el grupo A de la Copa Libertadores 2024. La gran figura del cuadro íntimo fue Kevin Serna, quien anotó un gol y fue un dolor de cabeza para los defensores del conjunto brasileño. Además, fue elegido como el mejor jugador por la cadena internacional que transmitió el cotejo. Ante ello, muchos hinchas se preguntaron si el extremo colombiano, nacionalizado peruano, puede ser convocado a la selección peruana por Jorge Fossati. Aquí te lo respondemos. ¿Kevin Serna puede ser convocado a la selección peruana? Según la normativa actual de la FIFA, un jugador nacionalizado puede ser convocado por una selección solo si lleva viviendo 5 años de forma ininterrumpida en ese país. Kevin Serna llegó al Perú en el 2021 para jugar por Cultural Santa Rosa. Por ello, el extremo colombiano naturalizado peruano recién podrá ser llamado a la selección peruana al inicio del 2026. Kevin Serna también estaría en la mira de la selección colombiana. Hace algunos meses el representante de Kevin Serna, Narciso Algamis, contó que el atacante de Alianza Lima es seguido de cerca por el técnico de la selección colombiana, Néstor Lorenzo. Yo manejo la misma información. Lorenzo está viendo algunas cositas de Kevin, lo que yo calculo es que lo que está haciendo el seleccionador de Colombia es esperar a verlo en un equipo grande y cómo se maneja, manifestó para TV Perú. Recordemos que el estratega argentino dirigió en el fútbol peruano en el 2022, por lo que conoce al extremo colombiano y podría tenerlo en la mira para algunos amistosos. Kevin Serna reveló el motivo por el que fue cambiado ante Fluminense. Luego del empate de Alianza Lima ante Fluminense, Kevin Serna declaró a la prensa y señaló que su cambio fue por decisión técnica. Son decisiones técnicas. El profesor quería otra cosa. Todos nos preparamos para estar y ya está, no se puede hacer nada. Uno como jugador siempre quiere estar los 90 minutos, pero no estoy molesto porque para eso están mis compañeros, para entrar y dar ese cambio. Nada que reprochar, manifestó. Además, señaló que Felipe Melo y Marcelo le dieron palabras de aliento luego del cotello. Excelentes seres humanos. Hablaron conmigo, me felicitaron. Me dijeron, muy buen partido, que siga así y espero seguir así, de la mejor manera, contó. ¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por Copa Libertadores? Alianza Lima deberá jugar con Cerro Porteño, en Asunción, por la segunda jornada del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. El choque está pactado para el miércoles 10 de abril en el estadio La Nueva Hoya, a partir de las 5.00 PM, hora peruana. El cuadro íntimo viene de empatar 1-1 con Fluminense, mientras que los paraguayos perdieron 1-0 con Colo Colo en Chile. Ambos equipos necesitan un triunfo para seguir con posibilidades de clasificar a los octavos de final de este certamen. Y ahora levantar la cabeza para que no se vea. ¿Qué pasa si te conecta el cambio o no? Por lo que hayas hecho en el partido. Bueno, uno como jugador siempre quiere estar los 90 minutos, pero no, molesto no, porque para eso están mis compañeros, para entrar y darle ese revulsivo, de pronto ese cambio que quiere el profe y bueno, también nada que reprochar. ¿No habría quedado en la boca de ese mano a mano que tuvo Waterman? Bueno, uno cuando ya acaba el partido, por ahí se lamenta las ocasiones que tuvimos claras. Yo creo que hoy era fundamental hacer las que teníamos claras, porque contra estos rivales que tienen jerarquía, tienen una, mira ahí, nos empataron a la gente. ¿Y eso es lo que está de repente aquí, por detalles y por detalles, no terminan tomando la otra idea? Sí, eso es lo que es más bronca, que de pronto por ahí ellos no tuvieron opciones claras, y tuvieron una y la aprovecharan, entonces por ahí quedas de pronto con esa bronca, ¿no? ¿Alguna infacción que puede ser bronca? Igual, sumar un punto contra el campeón vigente no es sencillo. Claro, o sea, de pronto bronca porque queríamos los tres puntos, pero nada que reprochar, es un punto valioso y era contra el actual campeón, entonces nada fácil era. ¿Cómo se siente mejor, David? ¿Más cerca al arco rival? Bueno, yo siempre quiero estar cerca del arco para poder aportar, ¿no? Pero donde me ponga el profe siempre voy a aportar lo mejor de mí, sea de carrilero, de extremo, de media punta, y espero siempre estar a disposición. ¿Qué pasó con la oportunidad antes del gol? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa parada antes del gol? ¿Qué pasaste? Sí, sí, creo que por ahí me apresuré, pero bueno, no me quedé con esa, quería seguir intentando por esa bronca de haber fallado y bueno, gracias a Dios fue conseguir el gol. Kevin, hoy el equipo corrió mucho, ¿no? ¿No se debe aportar estos partidos? Claro, sabemos que en la Divertadores es así, no hay un minuto para descansar, todos tienen que correr y bueno, yo creo que estoy muy contento por los compañeros porque todos la sudaron y bueno, ahora es para lo que se viene. Bueno, se viene Cerro y Cerro hoy perdió, ¿no? Sí, bueno, ahorita va a ir en Potabell, ya mañana pensaremos del partido que se viene y ya cuando toque que pensar en ellos, lo vamos a tomar de la mejor manera. Claro, ese es el objetivo de Alianza, para eso se preparó, para eso se armó, ¿no? Por ahí de punto, no se tiene mucha fe de la gente, pero nosotros creemos en el grupo, creemos en el proyecto y estamos haciendo todo lo posible para poder clasificar. Claro, sabemos que ya sabes la carrera que tienen esos dos cracks y bueno, traté de hacer lo mejor posible y bueno, ya... ¿Y le ganaste varios? Sí, sí, por ahí estuve y... Pero la verdad, excelentes seres humanos, hablaron conmigo, me felicitaron y bueno, me quedo con eso porque eso te motiva a seguir trabajando y dar lo mejor. No, 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 que es muy buen partido, que siga así y bueno, espero seguir así de la mejor manera. Y bueno amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral.